Bueno, bien, me marché muy contento, ya lo dije ayer allí, me marché muy contento. Yo creo que el equipo hizo un muy buen partido contra un rival que venía con todos, porque venía con toda la plantilla, y nosotros la verdad que competimos muy bien, los chavales que no jugaron estos dos primeros partidos con nosotros, habían jugado pocos minutos, compitieron a un gran nivel y después con chavales del filial, o sea que creo que dimos muy buena imagen, encima ganamos el partido y sobre todo jugamos muy bien, me marché muy contento porque el equipo rinde una intensidad muy buena y además jugando bien al fútbol. Bien, bien, yo creo que este año el filial tiene un filial que no teníamos en años, creo que tenemos un grandísimo filial, lo que pasa que no lo podemos utilizar a muchos de ellos, porque ya sabéis la normativa, pero yo creo que este año el filial tiene muy buen filial para hacer un muy buen año y para que yo en algunos casos pueda tirar de ellos cuando lo crea necesario. Creo que sobre todo los dos delanteros que tienen arriba son dos delanteros poderosos y dos delanteros que tienen futuro. Vamos a seguirlos durante el año, a ver la progresión que tienen los dos y después el resto igual. Sergio Menem estuvo bien, Mera estuvo bien, Pedro yo creo que es un chico que todos conocemos de Mareo, que tiene un futuro fantástico también, no hay que olvidar que es de segundo año juvenil y bueno, lo que hay es que cuidarlos, que sigan progresando, que tengan los pies en el suelo, que no se lo crean, que sean humildes y que sigan así, pero saben que tienen un entrenador arriba que en el momento que lo crea conveniente no va a tener ningún problema en poder contar con cualquiera de ellos. Yo creo que desde que Abelardo está en el primer equipo yo creo que se ha contado con gente de Mareo, pero no creo que vuelva ahora este año, yo creo que ha vuelto siempre. Pero bueno, por eso no significa que hay que subir chavales por subirlos, siempre lo he dicho siempre, yo creo que los chavales hay que subirlos si te aseguran un rendimiento o si tú crees que te pueden dar ese rendimiento. No hay que dar pasos a veces grandes, sino ir pasos pequeños para asegurarte de que ese chaval cuando llega al primer equipo sepamos que nos puede dar ese nivel. Yo sabía que íbamos a competir, otra cosa es que encima yo creo que son dos empates, pero son dos buenos resultados, pero bueno, yo creo que cualquier partido va a ser muy difícil, muy difícil para todos y para nosotros más. Y bueno, este grupo sorprende día a día, a mí me sorprende día a día en cuanto al rendimiento, en cuanto a capacidad, chavales que muchos de ellos no han debutado en la categoría y que han debutado este año y que de momento rinden. Y después, pues bueno, hay otros chavales detrás, como se ve ayer, que ponen difíciles a sus compañeros el poder seguir de titulares y a mí me lo ponen difícil para poder elegir la alineación cada domingo. O sea que me marcho, estoy muy orgulloso de estos dos partidos, de cómo está rindiendo el equipo, pero sabiendo que va a ser una liga larga, difícil y muy exigente, muy exigente en cuanto a problemas. Esta semana, si no acaso, si íbamos a haber jugado, posiblemente Lola no hubiese podido jugar, o sea, ya hubiese venido el primer contratiempo. O sea que sabemos lo que va a ser exigente, que vamos a tener que necesitar a todos y sabemos, y lo he dicho muchas veces, cómo estamos justos, sobre todo atrás, que estamos justos de gente y bueno, tenemos que intentar tener esa suerte que tuvimos el año pasado y que no se nos lesione gente importante. Yo siempre estoy muy satisfecho con mi plantilla, se puede mejorar, hasta el Barça puede mejorar. O sea que nosotros siempre podemos mejorar, pero lo he dicho siempre, sabemos dónde nos falta gente. No se ha podido hacer, pues no se ha podido hacer y a tirar para adelante y muy contento con lo que tengo, porque estos chavales, ya lo he dicho mil veces y me repito siempre que es un orgullo entrenarlos y tirar para adelante y a seguir compitiendo, a seguir compitiendo. Yo estoy seguro de que estos chavales se van a dejar la piel, otra cosa es que después acompañan los resultados, pero por ganas, por dejarse todo en el campo, eso no va a quedar, estoy completamente convencido. Yo creo que si no mejora lo que hay, no. Hubo posibilidades y a mí no me gustó la idea. Yo creo que ya te digo, para eso tenemos un filial también. Y no me gusta la idea de traer un jugador joven y muy bueno, pero no veía yo que pudiese superar lo que hay. Además, posiblemente podría ser un futbolista que viniese para no ir convocado, sería por rellenar. Entonces no creo que sea conveniente ni hacer un gasto al Sporting, que sería muy poco o cero, pero tampoco creo que de cara yo a chavales que tengo, al caso de Meret, o a chavales que tengo en el filial, no sería conveniente traer un jugador de esas características que no estuviese yo seguro que mejorase lo que hay. No porque si se nos lesiona, ¿a quién tenemos? Ese es el problema. Meret, ya hablamos con él y es el tercer central. Él lo tiene asumido, sabe lo que hay y va a jugar partidos. Eso está seguro que va a jugar partidos. Entonces, pues no, es un riesgo que podemos correr. Yo estaría encantado que jugase Jorge mañana con el filial, con 18 años. Yo soy el primer convencido que tiene que jugar. Pero es un riesgo para nosotros que pueda pasarle algo y que después ya no podemos contar ni con Jorge. Entonces, tiene 18 años, es uno más del primer equipo hoy por hoy y bueno, a ganarse el puesto. Pero bueno, están Luis y Bernardo que lo están haciendo bien y él sabe que es muy difícil entrar en el equipo, pero va a tener partidos. Partidos va a jugar y ayer, jugando como lo hizo ayer, tiene que estar tranquilo y como entrena que sabe que va a tener minutos. Yo más bien diría el trabajo de Nico y el trabajo mío. Porque yo creo que de los dos. Porque bueno, creo que se han fichado, se han venido tres futbolistas y hemos intervenido los dos. Yo diría que en el caso de Jalilovic, bastante más yo. Pero bueno, creo que en el caso de Jalilovic, por ejemplo, fue el Barça que me llama a mí. En este caso es Robert. Soy yo que hablo con el jugador y con Robert para que es un chico que nos interesa, que me interesaba. Y después el caso de Toni Sanabria también viene por una cosa, es una conversación, además que nosotros ya conocimos, pero es un tema también de Luis Enrique, que me llama a mí y yo hablo con Eusebio y que hablo con Barberá, que era un entrenador que lo había tenido Sanabria de segundo entrenador en el B, cuando él estaba con Eusebio Barberá. Y nos dijo, a pesar que era muy bueno. Bueno, nosotros lo vimos jugar, pero evidentemente tal. Yo creo que ha sido un trabajo en equipo, satisfechos, porque yo creo que se han traído tres futbolistas que por el coste que nos han venido, creo que son tres futbolistas muy buenos. Pero que evidentemente son tres futbolistas que Jalilovic el otro día debutó en Primera División. O sea que Sanabria en dos años no ha jugado nada y Omar Mascarell el año pasado estaba en Champions League. O sea que... Y tampoco, no sé si habrá jugado en Primera División, si habrá debutado. Pero ahora mismo no estoy seguro. Son tres futbolistas de futuro. Muy contento porque son tres futbolistas de nuestra filosofía. Y son tres futbolistas que nos pueden dar y nos van a dar. En ese sentido, muy contento. Cada plantilla tiene su entrenador y cada entrenador mirará lo que necesita para su equipo. Lo que no queda duda, que evidentemente el Sporting, por las restricciones que hemos tenido, partimos con desventaja. Pero no significa con eso que no vayamos a conseguir el objetivo. Va a ser muy difícil, lo he dicho siempre. Va a ser muy difícil. Porque es así. Porque es muy difícil. Jugadores, muchos de ellos que no han debutado en la categoría, yo tengo que esperar su rendimiento y después estamos cortos en diversos puestos. Ya lo he dicho siempre. Ahora, la capacidad de esta plantilla de competir es innegable y tiraremos para adelante. Pero bueno, hay otros equipos que evidentemente se han gastado mucho más dinero. Y compararnos a nosotros, yo equipos como el Eibar o el Granada o el Depor. O el otro día hablábamos de la Real Sociedad, que se gastan 25 millones de euros. Yo compararlo con el Sporting, yo si me dan 25 millones, no sé ni cómo lo voy a gastar. Porque me volveré loco. Porque como llevo dos años sin fichar, igual no tendré ni puñetera idea. O sea, que en ese sentido, yo creo que partimos con desventaja. Pero eso no significa que no nos vayamos a salvar. Este equipo va a competir y vamos a hacer todo lo posible porque sea así. Y ojalá, ojalá este año se consiga este objetivo. Y yo creo que este año sería muy importante para el año que viene, pues seguir creciendo más. Pero bueno, que va a ser muy difícil. Eso está clarísimo. Bueno, pero yo tengo una plantilla, que somos la releche. En ese sentido, somos lo que somos. Y este equipo se refleja en el campo lo que yo quiero que sea. Y es así. Lo ha hecho el año pasado. Y este equipo el año pasado ha competido 42 partidos a un nivel extraordinario. En segunda división. Y estos dos partidos, pues hemos competido. No sé lo que va a pasar. Yo ya lo dije el año pasado. Y no es por curarme salud. Es que es una realidad. Si no saben lo que va a pasar. El Real Madrid o Barcelona. Si van a ganar el título, pues imagínate yo si sé que vamos a salvarnos o no. Yo estoy convencido que vamos a competir. Pero la asigencia es máxima. Cada partido es máxima. Máxima. No es como el año pasado, que la asigencia era mucha. Pero este año la asigencia es máxima. El cansancio es máximo. Y sí que es cierto que de medio campo para arriba tenemos recambios para poder suplir. Y yo para poder dar minutos o ir dando minutos a gente. Pero para atrás, bueno, yo creo que estamos un poco justillos. Pues bueno, ya está. No voy a pegar cabezazos contra la Panay, ni mucho menos. Yo encantado y a preparar el partido del Valencia y muy contento porque estos chavales da gusto. Es que no lo sé. Eso es que cada equipo sabrá lo que necesita. Yo eso no lo sé. Yo creo que nosotros no hubiésemos necesitado 10-11 fichajes. Yo estoy convencido. Pero bueno, hay otros equipos que saben sus plantillas. Y si lo necesitan es porque lo necesitarán. Yo creo que cada equipo no creo que vaya a tirar piedras a su propio tejado. Yo creo que si fichan esa cantidad de futbolistas es porque lo necesitan para el objetivo marcado por ellos. Pero cambio la pregunta de los rivales directos, ¿cuántos jugadores te pueden dar envidia de cada plantilla? ¿Uno o dos a lo mejor? Bueno, hombre, alguno hay. Alguno hay, alguno hay. No te voy a decir ni quiénes ni cuántos, pero claro, alguno hay. Yo creo que hay equipos que han fichado bien. Yo creo que hay equipos que han fichado bien y buenos futbolistas. Buenos futbolistas. Y no hace falta tampoco que sean futbolistas de primera. Yo creo que el mismo Íbar ha fichado futbolistas de segunda división, como es el caso de Keiko, de Borja Bastón, de Enrich, de Junka, una serie de futbolistas que en segunda eran de lo mejor y que son buenos futbolistas. Pero bueno, nosotros también teníamos futbolistas que en segunda eran de lo mejor. O sea que, en sentido, pero a lo mejor el Eibar necesitaba fichar a esos futbolistas o su entrenador creyó conveniente para su forma de jugar fichar a ese tipo de futbolistas. Yo creo que cada uno ficha lo que mejor le convenga. Yo no aspiraba ni... ya sabía lo que había. Pero es que, Víctor, no me lo planteo porque como ya sabía que no podía venir... Bueno, me hablas de Borja Bastón o quien pudiese venir. Es que no te lo planteabas. O sea, yo ya sabía lo que podíamos... O sea, el perfil de futbolista que podíamos traer. Yo Borja Bastón no me lo planteo. Bueno, ¿sabe el nombre de Borja Bastón o te puedo decir otro? No te lo planteas. Yo puedo decir, sí, me gusta este o me gusta otro, pero es que no te lo planteas. Planteas los futbolistas que han podido venir, chavales jóvenes, que puedan venir a coste cero y que no hayan jugado en primera división. Porque a mí todavía la gente me pregunta por la calle, oye, ¿cómo se puede fichar? Pues mira que no lo digo a veces a vosotros. A vosotros, no sé. Y esa es la realidad. Solo pueden venir futbolistas a coste cero y que sean jugadores de 20, 21 años, 19 años y que no hayan jugado en primera división. Entonces, bueno, pues podemos sacar una lista, pero la lista no es tan amplia. Y que mejoren o que por lo menos igualen lo que hay, que nos crea competencia a los demás. Entonces, pues no es fácil. Y yo creo que tanto Marc como Toni como Allen son dos futbolistas que nos dan ese perfil y dentro de lo que había el mercado, yo creo que son buenos futbolistas. Buenos futbolistas. Gracias. 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 Gracias.